El viaje que les propongo esta noche es un viaje, les voy a invitar a que primero descendamos un ratico a la realidad que quita la esperanza y descendamos a esa realidad ya sea porque tú la vives y si no la vives fresca, fresco, la vas a vivir, porque no digas de esta agua no beberé, porque con el precio que tienen todas las otras bebidas algún día habrá que beber, pero vamos a descender a la realidad de nuestro encuentro con el sufrimiento y a partir de ahí nos vamos a plantear las respuestas que el ser humano ha intentado darle a ese problema, es quizá el problema más grande que tiene la humanidad. Miren, la vida del niño de ustedes va maravillosamente bien hasta que se encuentra con una cosa que se llama el sufrimiento. El día que el niño abre los ojos y se da cuenta que hay sufrimiento, ese día se le rompe la maravilla de lo linda que era la vida. Además porque hoy en día hacemos mucho esfuerzo por convencer a los niños de que la vida es linda, antes quizá no éramos tan queridos, uno se devuelve 40, 50 años y yo creo que los papás éramos en esa época, los papás eran, eran como más, 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 más que más crueles podríamos decir que le decían al muchachito desde chiquito aprenda mijo que este planeta pega muy duro y aquí a este mundo se vino a sufrir y a uno lo preparaban desde chiquito para sufrir y no que a mí no me gusta comerme eso pues mi hijo a uno le toca en esta vida comer de todo, si yo le dijera lo que a mí me ha tocado comer y entonces a uno como que le planteaban la vida por el lado duro y más o menos, más o menos uno llegaba a los 10, 11, 12, 15 años sabiendo que la vida tenía un lado duro pero como hoy es por el otro lado, o sea como te dijera la vida es linda, Pipe tan lindo, Julis, mi Julis hermosa y todo es con diminutivos, el papito, la mamita, el colegito, el payasito, la vidita, el cuadernito, la tareita, el colegito, todo es con diminutivos y colores pastel y todo con muñequitos y rositas y petalitos y huevonaitas y entonces claro cuando el muchachito o la muchachita que le hemos planteado que el mundo es fantasilandia que los elefantes vuelan, las flores son maravillosas, los días son de sol cuando ese mundo maravilloso se rompen mil pedazos y siempre se rompen mil pedazos no se hagan la ilusión de que no se va a romper, entonces se sienten engañados, estafados, como así esto dolía, pues porque no me prepararon, a qué horas me prepararon para un mundo, para una vida, para una existencia que duele entonces el viaje que les invito es descendamos ahí, busquemos como las explicaciones que la humanidad ha intentado encontrar para el dolor y después les voy a plantear la oferta la oferta del amor de Dios como el amor de Dios intenta darle sentido al dolor para que podamos vivir la experiencia más devastadora esa experiencia más devastadora que todos, que todas tarde o temprano tenemos que vivir la de levantarnos con nuestra vida golpeada y hecha jirones la de levantarnos a pesar de que nuestra vida esté llena de lágrimas y de sufrimiento el restaurar la vida dice una poesía de César Vallejo, poeta peruano hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé golpes como del odio de Dios como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma yo no sé son pocos pero son abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte son las caídas ondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema y el hombre el hombre pobre, pobre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé recuerdan aquella poesía de hay días que somos tan lúgubres tan lúgubres la poesía suele decir cosas que no siempre los seres humanos podemos expresar bien con palabras hay alguna realidad más humana que el dolor al fin de cuentas tal vez se nos haya olvidado pero nacimos desnudos con frío y llorando todos nacimos desnudos con frío y desde ese día hasta el día de hoy no necesariamente ningún día ha sido fácil y aunque estemos en la época en que hacemos todo lo posible por hacer las cosas fáciles con nuevo empaque abre fácil con nueva tapa abre fácil se calienta fácil en el microondas ahora la sopa que se hace fácil los espaguetis que se hacen fácil el café instantáneo fácil aunque hacemos tanto esfuerzo porque la vida sea fácil aunque tenemos una generación nueva de papás y mamás que están haciendo todo lo posible por hacerle la vida fácil a los hijos lo cierto es que desde el día que nacemos hasta hoy la vida no es fácil ese cuento de que la vida es fácil es un bello engaño es una mentira piadosa lo que llaman en inglés una white lie una mentira blanca es una mentira blanca como para que no se nos desanime la gente una mentira blanca como para que como para que la niña tenga con que enfrentar el mundo una mentira blanca que nos decimos incluso a nosotros mismos como esas mentiras blancas que dicen en las películas y que a mí me parten el corazón porque una y otra vez veo que son frases de película pero que no se cumplen en la vida real hay sobre todo dos frases típicas de película que a mí me llaman mucho la atención por ser tan repetidas y tan falsas la primera es cuando le dicen a un niño o a una niña que no se preocupe que todo va a salir bien no te preocupes ustedes piensen lo pueden poner con cualquier personaje puede ser Rambo, Terminator el Capitán América o el Hombre Araña da lo mismo porque todos dicen en algún momento de la película esa frase a un niño o a una niña quédate aquí no te preocupes todo saldrá bien y los extraterrestres destruyendo el planeta todo saldrá bien y los zombies comiéndose a todo el mundo todo saldrá bien y los muertos vivientes caminando todo saldrá bien y los bestias disparando todo saldrá bien y al niño le meten esa mentira de un mundo en que las cosas normalmente no salen bien en que el niño tiene la ilusión de que papá y mamá salven el matrimonio pero en este mundo las cosas no salen bien que uno tiene la ilusión de que el primer amor sea verdadero pero en este mundo las cosas no salen bien que uno cree que las personas se pueden curar de las enfermedades terminales pero para la mayoría de la gente las cosas no salen bien y no suelen salir bien las cosas en la misma casa de uno con la gente que uno mismo quiere y a uno no le salen bien las cosas que planea el otro día me decía me decía hace dos días me decía un niño de grado séptimo un peladito de 13 años a mí todo me sale mal claro resulta que tiene problemas en la casa que lo golpea la mamá que no conoce a su papá que la persona que le quiere es el abuelo pero el abuelo el abuelo está a cierta distancia de él que él le intentó caer a una niña del salón y le llevó una chocolatina de regalo y la muchachita le acomodó la chocolatina y se la devolvió usted que es lo que está pensando nada me sale bien y además voy perdiendo materias y a lo mejor pierdo el año nada sale bien primera frase con la que intentamos convencer a los niños de nuestra mentira blanca de que la vida es fácil la segunda frase es parecida y también la verán en la mayoría de las películas y esa frase también se le dice a los niños y es la siguiente quédate aquí yo volveré con palabras de Terminator es I will be back yo volveré quédate aquí yo volveré y entonces resulta que tiene que ir y encontrar una gema perdida o agarrar una bomba o desactivar no sé qué quédate aquí yo volveré y en este mundo en el real muchísima gente que uno necesita que uno quiere que uno espera que uno aguarda que uno ama no vuelve ¿a cuánta gente ustedes han tenido que renunciar porque esa gente no vuelve? ¿a cuántos de ustedes les prometieron que las amarían siempre pero el que las iba a amar siempre no volvió? ¿a cuántos de ustedes les dejaron solos en casa porque el hombre que les engendró no volvió? ¿o porque la familia no volvió? ¿o porque el enfermo no volvió? ¿el que salió para una clínica no volvió? una de las personas que yo que yo más quería en mi infancia era mi abuela materna la única abuela que conocí y un día un día de noviembre del año 1967 se la llevaron para la clínica Soma y no volvió y yo creía que volvería que volvería que volvería con los algos que preparaba por la tarde para sus tres nietos mis hermanitas y yo yo creía que volvería para celebrar la Navidad que ya estaba tan cerca yo creía que volvería para verme crecer y verme volverme un hombre y verme y verme volverme sacerdote así como ella me imagino que me soñó porque me dio de regalo un pequeño estuche para celebrar la Eucaristía cuando yo era niño y me y me confeccionó una sotanita y una albita con una estolita pero ella no volvió porque en la vida real mucha gente que amas o que necesitas o que esperas a tu lado no vuelve pero son las mentiras blancas las mentiras piadosas con las que les decimos a los demás y a veces nos decimos a nosotros mismos que todo saldrá bien que volverán que ya verás que al final todo funciona mentiritas blancas en las que queremos creer como para no tener que afrontar que desde el día mismo en que nacimos esta vida es con frío con lágrimas con sangre y con dolor que algún día incluso nos iremos tan desnudos como llegamos porque somos nosotros los que creemos que nos vamos vestidos porque en verdad en verdad todo todo cadáver se va en el fondo desnudo al fin de cuentas si te vistes por última vez ya no te vistes tú y nos iremos con dolor con lágrimas con frío al fin de cuentas nos ponemos fríos y desnudos la vida nunca es fácil y la vida nos lleva a un a un enfrentamiento con una realidad que le cuesta mucho entender al ser humano y esa realidad le podemos poner diferentes nombres pero uno de los nombres que le podemos poner es el problema del mal el problema de que algo sale mal el problema de que algo está mal y no me refiero única y exclusivamente a lo que en ocasiones solemos creer que es el mal porque en ocasiones solemos creer que el mal está está circunscrito al problema del mal moral el mal moral es el mal que uno hace o se hace voluntariamente es el mal que uno causa con sus acciones también con sus omisiones pero es un mal que uno causa o se causa a sí mismo y que de alguna manera está está de por medio un deseo de hacer mal así sea un deseo involuntario quizá o subconsciente o inconsciente como lo quieran pero de alguna manera uno desea hacer el mal como cuando uno insulta como cuando uno se burla de alguien como cuando uno injuria o calumnia o levanta un chisme o como cuando uno hiere o ataca o golpea o roba o estafa o defrauda o engaña de cualquier manera como lo haga o condena a la otra persona a la infidelidad que uno que uno le da o uno no se preocupa por el que sufre o uno no le da el amor que la otra persona necesita o lo que la otra persona espera pero es que esa no es la única forma de mal que hay hay otras hay otras realidades que también son una realidad que no tiene que ver necesariamente con nuestra voluntad ni con nuestras decisiones ni con la voluntad de nadie ni con las decisiones de nadie miren les digo rápidamente la lista la primera la imperfección la segunda el acaso la tercera el dolor la cuarta la enfermedad la quinta la finitud la última la muerte y esas realidades en principio no tienen que ver con que yo me porte mal pero son realidades que a todos de alguna manera nos golpean un día sí y otro en ocasiones también vayamos rápidamente digo digo una palabrita de cada una la realidad de la imperfección estamos acostumbrados a saber que somos imperfectos incluso tenemos frases de cajón para manejar esa realidad decimos sólo Dios es perfecto incluso decimos errar es humano hay una hay un famoso chistecito de esos de Quino el autor de Mafalda ese mismo que hace los chistecitos de los domingos hay un famoso una famosa viñeta una famosa historieta de Quino donde van entrando unos médicos con un paciente al quirófano y en el en el pórtico en la puerta del quirófano aparece errare humanum est errare humano ustedes imaginan que lo último que uno vea antes de entrar al quirófano es que le recuerdan lo imperfectos que somos los seres humanos pero no sólo es imperfecto el ser humano es que a ver nosotros somos imperfectos tenemos un genio imperfecto tenemos temperamentos imperfectos cuántas molestias de nuestra vida tienen que ver con las imperfecciones propias y de los demás para colmo en un mundo que le gusta la perfección porque somos un mundo extraño nos gusta la perfección en las formas y entonces justamente por eso no nos gustan las imperfecciones en las formas y miren si ustedes la mayoría son imperfectos perfectos lo que se dice perfectos aquí hay pocos iba a decir somos pocos pero se me cayó el pelo así que yo tampoco tampoco clasifico tengo tengo barriguita tengo gorditos entonces tampoco clasifico mírense bien y verán que ustedes tienen hábilmente disimulada una verruga peluda el lunar vergonzoso la costra que no se acaba de caer la herida la cicatriz la uña negra la uña enterrada el dedo el dedo torcido la celulitis la estría la barriguita esos pelos tan feos no esos blanco vaso de leche que cosa tan horrible es que no provoca nada yo el el juanete claro ese dedo así torcido la las durezas plantares ese talón tan feo que vos tenés que es como así como quebrado como una cosa horrible a ver perfecta mi abuela en tanga que va a ser perfecta habráse visto nos fascina la perfección hay muchachitas aguantando hambre y haciéndose la operación de los senos a ver si quedan perfectas y a mí me encantaría decirle mi amor no lo luche usted es imperfecta usted es imperfecta el cosmos es imperfecto la naturaleza es imperfecta esta realidad que nos rodea es imperfecta miramos el sol maravilloso todas las mañanas cuando comienza el día y nos quedamos asombrados de toda la luz todo el calor y todo lo que posibilita ese astro precioso que tenemos cerca de la tierra pues muy bien ese astro precioso que queda cerca de la tierra es imperfecto tiene explosiones solares y es convulso y algún día a lo mejor puede lanzar una gran radiación que nos afecte a nosotros si no fuera por la atmósfera y por el campo magnético que nos envuelve hace rato que el mismo sol que nos da la vida nos habría dado la muerte pero es que además ese sol esa bella estrella está amenazada por su propia imperfección cada día que ilumina se va apagando lo que pasa es que nosotros vivimos tan poquito que no lo vamos a ver apagar pero si sigue la vida como va algún día se verá apagar porque algún día dentro de cientos de millones de años el sol alumbrará por una última mañana recordándonos que incluso una estrella brillante es imperfecta que no lo vamos a ver porque no lo vamos si no lo vamos